Ahora viene la parte especial ¿A qué me refiero con la parte especial? Vamos a hacer el gesto deportivo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Box Boxeo Box suena feo Boxeo Boxeo No sé cómo voy a decir boxeo Una caja Box Boxeo Entonces Vamos a trabajar aquí la parte especial Configuración de los golpeos Palmar hacia mi cara Bien juntos Cierro los puños Y hago este movimiento Hacia adelante ¿Ves? A ver Contamos Uno Dos ¿Me escucho? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Pero ¿Usted cree que yo pueda golpear a alguien así? ¿No? A la apertura ¿No? ¿No? Entonces ahora vamos a hacer Eso que hicimos es un bloqueo, un dibujo Ahora vamos a hacer el golpeo real Con las dos manos hacemos Una Dos Tres Vamos Diez Muy bien Dos Tres 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 Muy bien Lo que busco es la posición de mi posición en la parte del calentamiento especial Entonces yo quiero que siempre mis manos estén ahí, porque es la base de mi defensa El buceo Voy a trabajar Hemos hecho hacia adelante y hemos regresado a la cabeza Ahora vamos a hacer para el otro lado, que eso es que no supe Hago este movimiento con giro De muñeca Y regresa a mi cara Vamos Contamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Observe la posición No ves así ¿Ven? No ves así Es así Acá, ¿eh? Y regresan mis codos a cubrir ¿Qué cubren mis codos? Las costillas Si me lo pegan, lo pegan, lo muertan No se regreso a cubrir mis costillas ¿Ves? Vamos, a ver Ahora sí quiero que golpeen Vamos Ahora hacia arriba Haciendo el giro también Yo lo que busco es que sus brazos se abroban locos Pero vuelvan a la posición Una vez Solamente de la vuelta Ocho Nueve Diez Listo Ahora ¿Qué nos toca hacer? Aperto Aperto Palmar Cuños Y hago este movimiento ¿Ves? Muy bien Es el mismo movimiento pero uno por uno Con el giro Mis nudillos tienen que quedar horizontales Uno Dos Uno Dos A ver Contamos Cuando son de dos contamos a un solo lado ¿Cuál es? Dos Uno Tres Cuatro Cinco Seis Diez Tres Tres Cuatro Tres Ot... D breakfast Ves Tako Tres 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 Basta Ahí tiene que caer las dos manos Ahí tiene que caer las dos manos 2, ahí es 2 Imagínese, yo estoy peleando 2, va 1, 2 3 4 5 6 7 8 Roberto estas peleando con el monstruo 2 cabezas 1, 2 2 3 5 6 7 8 9 10 8 Ahora, vamos a recuperar un poquito el aliento Subimos La dificultad de la coordinacion Que no son cuantos porque ahora van a ser 6 Siempre anverso Esta mano toca el sector del otro lado Y esta es 6 ¿Cierto? Entonces seria Ok? 6 6 5 6 Vamos 1 2 3 3 1 Después de 6 que sigue? 8 8 Serian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos Vamos 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4